Hola, buenos días, mi nombre es Raquel Mora, soy directora de una empresa de investigación que se llama Recrea y todo el mundo conoce la famosa investigación y desarrollo, la famosa I+.D., que está centrada sobre todo en la investigación en el primer momento o en el momento de estudio dentro de una empresa, a nivel de estudio de laboratorio, de nuevos productos, de nuevas fórmulas. Nosotros, Recrea Investigación, se dedican a la investigación social y de mercados, pero a nivel cualitativo, y nos dedicamos a la investigación del momento final, del consumo o del uso de un servicio social o de un producto. Y entonces lo que hacemos, a diferencia de las típicas encuestas que todo el mundo conoce, investigación de mercado o investigación social, nosotros hacemos investigación en profundidad, investigación cualitativa, y a través de encuestas lo hacemos escuchando directamente al consumidor, a través de vamos a la calle, vamos a los pueblos, a las ciudades, recogemos información de sus usuarios de sus servicios o de los consumidores de sus productos y nos dicen libremente y espontáneamente, en reuniones y en entrevistas en profundidad, su opinión, su valoración, su evaluación de su producto, de cara a qué, cuáles son los resultados de una buena investigación cualitativa. Pues, digamos que básicamente tres, en función de los objetivos de la empresa, ¿no? Bien sea para mejorar un producto, para sacar un nuevo producto, también tenemos una idea de un nuevo producto y queremos testarla entre nuestros clientes potenciales, o bien sea para mejorar un servicio o para lanzar un nuevo servicio, un proyecto social, un servicio de apoyo, o bien sea para evaluar y saber dónde tenemos que enfocar los siguientes pasos de nuestra empresa, los siguientes pasos de nuestros productos, de nuestra distribución, de nuestros proyectos sociales, y esto nos ayudará tanto a enfocar nuevas inversiones como a enfocar lo que en tiempos de crisis estamos habituados a escuchar entre las empresas, cómo enfocar presupuestos, ¿no? Cómo recortar presupuestos, cómo enfocar el presupuesto que tenemos en la mejor acción posible, en el mejor producto, en el mejor servicio, donde más eficacia tenga. Esto es Recrear Investigación, estamos proponiendo actualmente un estudio específico, un tipo de estudio por sector, en el que pudieran invertir diferentes pequeños empresarios, diferentes pequeños comercios, diferentes organismos públicos, en un mismo estudio para tener una división de presupuestos, un bajo coste y un alto rendimiento en el sentido de poder con esta suma de pequeños presupuestos conseguir un estudio global. Si están interesados, empresas, organismos públicos, pueden tener información a través de nuestro mail info arroba recreainvestigación.com. Muchas gracias. Gracias.